¿Cómo están cabezas de enchufe? Bienvenidos al video de hoy, ya se me despeinó el cabello ¿Cómo están de nuevo? Bienvenidos al video de hoy Hasta un noticiero de la semana, no les he dicho todavía pero esta semana para reponerles todos los news que no les di Yo sé que les gustan y todo esto, entonces toda la semana voy a hacer news, todos mis videos de esta semana van a ser news Vamos a ver si les gusta y si les gusta mucho dejen un like, díganme en los comentarios Y puedo hacer siempre news y aparte otros videos, así es, me van a explotar, van a tener 5 o 6 news a la semana Y aparte otros videos que les van a gustar, como teorías y cosas así Por ejemplo voy a tener una colaboración con el Rey Panqueque muy pronto Pero a lo que nos truje chencha, pues las noticias de este día están bastante buenas Come KFC para conseguir un chocobo Meryl Streep, Meryl Streep, puta madre Ya vi como se va a repetir eso Meryl Streep en CD, puta madre Meryl Streep en Cyberpunk 2077 Nintendo Direct brasileño Y una nueva entrega de Banjo-Kazooie será posible Así que nada, a darle con el video Ok, la primera noticia tiene que ver con Cuphead Ya en todos los videos me voy a meter a Cuphead porque me mama Y es muy importante en mi vida y en la de todos debería serlo Cuphead está muy latente ahorita por lo de la serie de Netflix Que se acaba de anunciar, del Netflix que se acaba de anunciar Que va a estar bastante buena o parece ser que va a estar muy buena Entonces el rey del hype de los crossovers de arte El director de arte de God of War Realizó unos artworks como siempre De todo lo que esté hypeado en ese momento Hacen los artworks O sea, cuando estaba hypeado lo de Detective Pikachu Hizo un buen de Detective Pikachu Y así se fue haciendo varios Entonces en esta ocasión le tocó a Cuphead Y realizó a los villanos de Cuphead Porque a él lo que más le gusta hacer son villanos Al primero que hizo fue al Devil O sea, al The Devil así Al diablillo ese que está ahí atrás Y le quedó bastante bonito Está muy cañón O sea, se ve muy del estilo de God of War Sin quitar la esencia de Cuphead Pero siento que se sigue viendo como un diablo normal O sea, no da tanto miedo O sea, obviamente te daría miedo si te sale Pero, o sea, es como a lo que estás acostumbrado Cuando piensas en un diablo Pero el que sí da miedo neto es el King Dice Ese sí se ve que te va a matar O sea, se ve así estilo gambito el King Dice Y se ve bastante, bastante aterrador Más por sus ojos que se te quedan viendo en el alma Así que nada Pongan un jumpscare del King Dice en algún punto del video Ok, lo siguiente tiene que ver con el Nintendo Direct de Brasil O sea, dirás ¿Por qué los Nintendo Direct no se transmiten en todo el mundo? Pues sí, sí lo hacen Y es muy común esto Pero este es un Nintendo Direct que no lo hace Nintendo Esto lo va a hacer una comunidad brasileña Que quiere llamar la atención de Nintendo Para conseguir muchos más juegos traducidos al portugués Y eventos que tengan que ver con los videojuegos En específico de Nintendo, obviamente En Brasil Porque dicen que está pues muy carente Todo este tipo de convivencias son muy bajas allá en Brasil Y que quieren más Entonces hicieron este Nintendo Direct Para que pudieran llamar la atención de Nintendo Hubieron muchos estudios desarrolladores de Brasil Y pues de juegos, obviamente Y otras más conocidas que también estuvieron ahí Como Chucklefish y Mad Max Así que estuvo bastante bien Tuvo lugar el 16 de Julio O sea, esto es un día Lo estoy subiendo un día después de que salió Pero estuvo padre ¿Va a ver un juego de la cinegrita? Pues no como tal Pero puede ser que empiece a ver más juegos de Disney como antes Quizás no te tocó a ti Si estás muy pequeño O quizás si te tocó Si estás como de mi edad Y si estás más grande Mucho más Pero antes Película que se sacaba Película que tenía videojuego Fuera malo, bueno, intermedio Lo que sea Más si era de Disney O de alguna muy conocida Que tenía todo el presupuesto del mundo Para hacer cualquier película Y de ella sacar su videojuego Como del Rey León Etcétera, etcétera O sea, la neta había de todo De Rey León De Hércules Etcétera Este... Dos ejemplos O sea, la neta di dos ejemplos Pero bueno, aquí ya dijeron Porque Disney contrató a John Drake Que trabajaba en Playstation Lo contrató como pues Nuevo director de propiedad intelectual Y cualquier cosa que tenga que ver con Licencias para videojuegos Y etcétera Y pues esto no confirma nada aún Pero abre la puerta A que Disney empiece a sacar más juegos Disney ahorita los juegos que saca Son juegos que le da a Third Paris Para que desarrollen el juego y ya Pero quizás tengan de nuevo Su estudio desarrollador O hagan más juegos de todas sus películas Como de la cinegrita que está próxima a salir Entonces esperemos que se saquen un juego Porque estaría muy interesante Ver cómo es el barrio negro bajo el agua La siguiente tiene que ver Con la nueva entrega de Banjo-Kazooie Que podría ser una realidad O podría ser falso Todos la deseamos Hasta el legendario compositor Grant Kirkhope O... sí, Kirkhope Así se dice Espero que así se diga Porque si no van a decirme Ay, no se dice así No me importa No me importa Así se dice Kirkhope Ok, se le preguntó a él Que con el reciente hype De Banjo-Kazooie Entrando a Super Smash Brothers Si él cree O le han avisado O qué piensa Respecto de Banjo-Kazooie Que si puede haber una nueva entrega Quizás un remake Algo así Él dijo que No lo sabe Él dijo que No le han dicho nada todavía Que si se está haciendo Pues él todavía No tiene conocimiento sobre esto Pero que le gustaría mucho Porque pues es una franquicia Que todos queremos mucho Y que obviamente La gente aclama Pero él dijo que Este juego es una pequeña gota En el mar De cosas que tiene que hacer Microsoft Y más por Rare Porque está muy ocupado Con Sea of Tips Ahorita porque le está yendo Bastante bien Y pues No lo van a dejar de lado Por hacer otro juego de Banjo Ya que Si hacen Banjo Lo haría Rare A fuerza Y aparte Tendrían que estar Todos involucrados En solamente Banjo O sea Sería full Banjo Todo el tiempo Para que esto saliera bien Y él dijo Que le estaría encantado De estar ahí Presente en el equipo Para que todo saliera muy bien Así que Pues ya saben O sea De que la gente quiere Quiere Así que No perdamos la esperanza Del Banjo Kazui Otra noticia Tiene que ver con Watch Dogs Watch Dogs Legion A la verga Putos nombres que le ponen Watch Dogs Legion Que es el siguiente juego De Ubisoft Que se ve bastante bueno Y se Promete cambiar Todo lo de La saga Y la franquicia Todas las Vendidas de humo Que nos ha dado esta franquicia Pero esta se ve buena Va a tener lugar en Londres Porque va a sufrir Las consecuencias del Brexit Según esto Y el director creativo Le gustó mucho La idea de incorporar La muerte permanente O copiar la muerte permanente Del Fire Emblem No es cierto O sea Meter la mecánica Y ya Y este Y dijo que Está bastante interesante Esto porque la historia Va a tomar giros inesperados Dependiendo si neta Si se te muere Alguien del equipo Entonces Si alguien Un personaje principal Se muere Permanentemente La historia va a tomar Otro rumbo Con otras decisiones Otras conversaciones Otro final Etcétera Entonces Va a estar interesante Ver si matas A todos tus amigos Cómo vas avanzando Si no matas a nadie Si te mueres tú Porque también puedes tener Tu muerte permanente Te arriesgas a tener Una muerte permanente Si es que tu salud Llega a cero Y decides continuar En vez de entregarte A la policía Así que Se ve bastante interesante Esto La verdad no tenía Muchas ganas De jugar a este juego Pero con esto Me dio Un nuevo aire Ustedes que dicen Se ve bien O se ve mal La siguiente La siguiente tiene que ver Con que comas Para vivir Come por tu chocobo Come para tener Este pollito bonito Y pues Solamente lo vas a tener En un videojuego ¿Verdad? Pero bueno Sería tenerlo En la realidad Pero bueno ¿Qué tienes que hacer Para conseguir un chocobo? Pues obviamente Tienes que comer pollo Para conseguir un pollo Entonces En China Se lanzó un evento En KFC En el cual Para conseguir la montura Este de Pat Black Chocobo Tienes que Comerte un menú familiar Tú solo O sea Neta está cañón Cuando lo vi primero No había leído todavía Que era un menú familiar Solo tú Solamente entendí Que era un menú familiar Así dos personas O algo así Y ahí hubiera estado más fácil Pero ve Te voy a decir Que trae el menú familiar Este trae Una hamburguesa de pollo doble Una hamburguesa vegetariana De champiñones Un paquete de nuggets De pollo de cinco piezas Dos piezas de pollo Con receta original Dos alitas de pollo Un rollo de Beijing De pato Que no sé cómo sea O sea Pero es como un burrito De pato Y cuatro refrescos Bueno dos pepsis Y dos tés de melocotón Oolong Así que neta Está cañón O sea Es demasiada comida O sea Hay fotos Las voy a poner Y se ve asqueroso O sea Neta la gente está Tratando de romper Este récord Para conseguir solamente El Chocobo Y no sé cuánto tiempo Y dinero Y esfuerzo Se han gastado En todo esto O sea A mí me mama KFC Y lo intentaría Pero sé que no lo podría conseguir O sea Me podría comer Hasta quizás Los nuggets Una pieza de pollo Y las dos hamburguesas Quizás las dos piezas de pollo Pero ya con todos los refrescos No creo que puedas Demasiado varo Digo es demasiado Demasiado comida Y hay una foto De un güey Que pone así como Fui al baño Me quitaron la comida Y me dieron una nueva O sea No puedes ni ir al baño Que mamada Entonces Está muy cañón este reto Si tú conoces a alguien de China Que esté allá Y te haya contado del reto Y que lo cumplió Pues felicidades Porque sí está muy cañón La siguiente noticia Tiene que ver con Meryl Streep Esta actriz Renombrada Y que ha ganado No sé cuántos óscares Y ha estado nominada Creo que todos los años del mundo Desde que está actuando Y es muy conocida Y es muy buena también Al rey panquete Le caga la madre Pero a mí me cae bien Y CD Projekt Red Está apostando Por Meryl Streep Para que esté en Cyberpunk 2077 O al menos eso quedó Entendido En una entrevista Que le hicieron En la que le dijeron Que ahora que tienen A Keanu Reeves A quién más le gustaría ver Al director Matheus Thomas Que es un hombre Muy conocido allá Pero aquí no tanto Como Ramírez Allá Le preguntaron Que a quién le gustaría Y él dijo Que a la tres veces ganadora Del Oscar Meryl Streep Porque le encanta mucho Le gusta mucho Cómo actúa En El Diablo Vista a la Moda O Devil Wears Prada Y le dijo Que pues muchos le encantan Pero que a ella le gustaría mucho Que la ve perfectamente Como una de los Altos mandos De los corporativos Ahí en el juego Y que neta le encantaría Dijo que sería un gran personaje En el juego Entonces pues obviamente No han O sea si sí tienen A Meryl Streep Obviamente no lo revelarían Así nada más Porque sí La guardarían Como una súper carta Bajo la manga Pero si la tienen Qué chingón O sea la neta Si la tienen Yo creo que ella sería Una gran villana Porque no sería buena Estoy seguro Y estaría bastante cool Pero no lo creo A este punto de la historia Si no la han contratado No creo que lo hagan Porque ya el juego Sale el 16 de abril Del siguiente año Así que nada Si lo tienen Qué chido Y si no Si tienen más secretos De actores Está muy bien Me gusta esto Que los actores Estén llegando al mundo De los videojuegos Porque les da Más importancia Como últimas dos noticias Muy veloces Es que está El Pokémon Sword and Shield Va a haber una nueva Un nuevo anuncio El 21 de julio Que no se dice Que va a haber O sea que van a anunciar Solamente dijeron Que va a haber uno Seguramente van a ser Nuevos personajes Nuevos Pokémon también Y algunas funciones nuevas Esperemos Se ve bastante bien A mí no me importa Tanto que no estén Todos los Pokémon De la historia Me gusta más Lo de la National Dex Pero o sea También comprendo Los desarrolladores Pero también creo que Si la gente lo pide Deberían ponerlo Y ya que estamos Agarrados con Pokémon Les anuncio Que sacaron un Funko Pop O lo anunciaron Apenas de Squirrel Y se ve bastante bien El Funko de Squirrel Y pues aquí solamente Tenemos a Pokachu Todavía no tengo A Charmander Y a Bulbasaur Pero los voy a tener En algún momento Quizás ahorita En el Prime Day Los compro Así que nada Vamos a la parte De preguntas La primera pregunta Me la manda Manolito 1103 ¿Cómo estás Manolito? Y me puse Me puse Me pone Hola ¿Cómo estás? ¿Tú qué opinas Sobre Minecraft En estos tiempos? ¿Por qué está volviendo? Pues yo creo que está volviendo Porque está tomando Mucha fuerza Con esto Que fue anunciado Como el juego Más vendido De toda la historia Y todos les dieron nostalgia Dijeron Bueno Pues vamos a jugar Minecraft de nuevo Creo que es en parte Eso Creo que es en parte Porque de por sí Es un gran juego A mí no me gusta Porque no me gusta En hueva Pero hay gente Que le gusta mucho Que no olvidemos Que es como El juego nacional De España Y que muchos Youtubers Hicieron grandes Por él Así que Minecraft Siempre va a estar presente De una manera u otra La siguiente es de Gabo Oficial Y me dice ¿Crees que los va a desarrollar Pasen de moda? Pues Puede ser Creo que Todos los géneros Tienen su auge Y tienen un declive Y luego tienen Un momento En el que ya Están Standby Y ya los que les gustaba Neta Los siguen jugando Y los que no Pues no Pero voy a tener Una discusión Sobre esto Un pequeño Digámoslo así Podcast Y vamos a ver Que onda con el Ray Panqué Que vamos a estar Hablando sobre esto Así que Esténse pendientes De cuando salga Ese videazo Y por último Baltasar 6855 2483 Me dice Hola rey enchufeo Hola Baltasar 6855 2483 Ah cabrón Si el juego De los Avengers Funciona ¿Piensas que los juegos De superhéroes Inundarán este mercado Así como lo hicieron Las películas O así como pasó En el cine? Pues sí Yo creo que sí Podría pasar O sea Podría pasar Que tendrían su auge De nuevo Como ya lo tuvieron Porque al igual Que les dije hace rato Si no se acuerdan Cada película De superhéroes Que salía Juego que tenía O sea Neta salía La más pitea Así la más fea Que te imagines Casi salía Robin Hood Y tenía su juego Entonces Puede ser que regresen A eso O puede ser Que de los más famosos Hagan juegos muy buenos Como el de Spider-Man Porque Vale la pena O sea Si van a hacer juegos Así de buenos Vale la pena esperarlos Vale la pena Estar pendiente De todos esos juegos Y espero que desarrollen Una fórmula diferente Para cada uno Porque en ese momento En ese entonces Cuando sacaban un juego Por cada película De superhéroes Se llegaba a sentir Un poco repetitivo O malo Los juegos Ya después de tantos Entonces Que encuentren Una mejor manera De sacarlos Y nada Los quiero un buen Cuídense Suscríbanse Denle like Denle a la campanita Síganme en mi Instagram Para que me manden sus preguntas Nos estamos viendo Bye Chau 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 Gracias por ver el video.